Cambiamos de tema para presentarle información de último momento que también podemos constatar en las redes sociales en la plataforma virtual de Twitter, donde les recordamos que nos ubica como arroba TN 23 Noticias. Nuestro compañero Mario Tumín, nuestro compañero corresponsal, ha posteado la siguiente información. Veamos juntos lo que es publicado en la plataforma virtual. Y es que queremos comentarle de una buena noticia de una mujer que dio a luz esta mañana en una unidad de la Policía Nacional Civil. Así que Mario Tumín, ¿qué nos puedes informar al respecto? Te escuchamos. Gracias, buenos días. Efectivamente, queremos comentarles que en horas de la madrugada de este día viernes, una mujer dio a luz a un bebé que midió o que tiene un peso de aproximadamente ocho libras en unos cuerpos de socorro. La fémina, identificada como María Griselda Patre, de 25 años, originaria del municipio del Palmar, Quetzaltenango, compareció a la sede policial pidiendo ayuda, ya que presentaba dolores de parto. Los elementos que se encontraban de turno en esa subestación abordaron a la mujer, a la unidad REU 065, pero cuando se pretendían trasladarla hacia la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental, a una de las cuadras dio a luz. Por ende, se coordinó con los bomberos voluntarios de Retaluleu, quienes se desplazaron rápidamente al lugar. Estos constataron de que la mujer y el bebé se encontraban muy bien de salud, pero sí necesitaban ser remitidos hacia la emergencia del Hospital Nacional para que quedaran al cuidado de los médicos de turno. El agente de la PNC, Wesley Fuentes, fue quien recibió en sus brazos a este infante cuando nacía, y pues esto es una labor que ya los pobladores están admirando, ya que los policías de esa subestación, específicamente de la PNC, que pues realizaron esta buena obra con la mujer, la cual pues se presentó a pedirles ayuda en ese sector. Mario, Tumín, tenemos una duda aquí en el estudio de TN Todo Noticias. Nos preguntamos si fue varón o fue una niña. Sí, fue un varoncito, un bebé varoncito, el cual pues no tiene ninguna complicación, según los médicos de turno, quienes también ya están atendiendo en lo que refiere la pediatría, a este infante que pesó aproximadamente ocho libras de peso. Bueno, nos alegra bastante entonces que se encuentren con salud estable la madre, María Griselda Vázquez, y también este pequeñito que nació en algo pues que no se esperaba que naciera, en una patrulla de la Policía Nacional Civil, porque estos agentes pues se disponían a trasladar a la mujer a un centro asistencial, sin embargo, ya los dolores de parto eran demasiado fuertes y las contracciones también eran demasiado elevadas, por lo que ya no se pudo llegar a tiempo y dio a luz en el camino. Pero también agradecemos ese trabajo que realizan los agentes de la Policía Nacional Civil. Sabemos que no corresponde su trabajo, pero fue una noble causa que ellos llevaron a cabo en estos últimos momentos, y también a los bomberos voluntarios por esta ayuda que siempre prestan al servicio de la población. Así que agradecemos también a Mario Tumín por esta información que trasciende en el departamento de Retaluleu, un inusual nacimiento. ¡Gracias!